Bueno, ¿y cuál es tu peleador estrella en tu equipo? Bueno, métetelo en el hoyo, güey, porque estoy más que seguro que tu hueá vale corneta comparado con este artrópodo pasado a pico. Heracross es algo así como un tarra azul con ojos y un puto cuerno encima, güeyón. ¡Aleado, culiao! Este huracán de caca es básicamente un 100% de ardor a nadie enlatado. Pero no te confundáis, pues, güey, si bueno, es tipo fuego. ¡Es un bicho de peleas! ¡Defímate de un pico, concha de tu madre! Porque este degenerado culiao no solo viene a sacarle caca a Mewtwo como si estuviese bombeando petróleo, sino que también se va a hacer un par de chalas con tus cagarrocas normal, siniestro, hielo, planta, acero, de paso a tu jefe, a tu perro. Y en especial con esta güeya. Si cachas la güeya que encontré en la Wikileaks, pues, güeyón, te lo voy a citar. Este Pokémon muestra una fuerza a Herculea que le permite levantar 100 veces su propio peso sin inmutarse. ¡Herculea, pues, güeyón! ¡Herculea suena a culiar! ¡Esa güeya no es coincidencia! ¿Cacha el Penetrator 3000 que tiene en la frente, pues, güeyón? ¿Estáis listos para que te haga aplaudir las nalgas? Porque debería y estarlo, pues, güeyón. Mira, mira, mientras te echa el mentolato en el recto para que no te duelan tanto los pulmones al ser penetrado por esta bestia, te voy a tirar la mierda técnica al toque. Este Reconcha Su Madre puede ocupar Megacuerno, que no es solo el mejor puto ataque y bicho del juego, sino que también gana un 50% de daño extra por esta. Y si no sabís qué remierdas esta, bueno, significa... Es decir, si el güeyón es bicho y el ataque es bicho, el güeyón pega más. ¡Bravo! La güeyón es potente y precisa, como mi bicho. A eso súmale que el tulón puede tener la habilidad enjambre o agallas. O sea, tú no le haces daño. Solo le estáis pidiendo que te saque la concha de humare más fuerte. Tipo volador, chúpalo, güeyón. Giracross también puede usar roca afilada, que es lejos la forma más testicular para lidiar con estos pajarracos culeados. Dijiste que es muy lento. ¿A por tu mal hecho? ¡Séllate el hocico con semen, concha de humare! ¿Por qué un paño de elección? Y ahí viene su elección. Ahora llega y burro me anteprepucio a decir... Entonces lo obligo a ocupar el combate cerrado o megacuerno como el güeyoneo. Recapacidad, Loperkin culeado. Ambas güeyas tienen 120 ataques base más el bono de stab. No necesita ventaja de tipo para desmantelarte el coxis, güeyón. Así que, ¿qué estáis esperando, güeyón? ¿Por qué no tenés un giracross? ¿Tenés siquiera la sangre para tener uno, maricón? Mira cómo le importa un pico el universo a este bicho culeado, güey. No eres como secretora. ¡Chúpalo, güeyón! ¡Soy un giracross! Y luego te saca la mierda sin piedad.